Hola chicos sean bienvenidos nuevamente al canal de Elvir El día de hoy les voy a presentar un capítulo nuevo de Free Fire en el cual tenemos como invitado especial al amigo de nuestro amigo Kappa que ya ha jugado anteriormente con nosotros pero esta vez el hermano se ha portado un poquito más padre que su hermano mayor Kappa en este caso es nuestro amigo Farfarello bienvenido a nuestro amigo Farfarello a nuestro video y los hemos dedicado a él porque es una persona con la cual jugué mucho tiempo igualmente en League of Legends como su hermano no voy a poner el símbolo porque ya lo puse o bueno lo pongo aquí si lo quieren ver de League of Legends y en ese juego me conocí a su hermano a Kappa o a Carlos que es como se llama y a Farfarello que es Oscar como se llama en la vida real y ellos pues jugué mucho tiempo en League of Legends entonces los invité a jugar y pues al fin de cuentas lo convencí y esto fue lo que pasó la verdad ganamos, me gustó, se portó como una persona bastante deportiva tranquila, seria como siempre le he recordado y bien calculadora, nos salió todo bien y a la primera ganamos una partida no como con su hermano que perdimos una y luego tuvimos que jugar otra pero bueno, eso tienen que verlo así que ¡Corre el video! dale que está entrenando toda la semana está la presa, sí güey se enfrentan en estas casas a ver si hay gente atrás y enfrente ¿ya bajaste Apex? este, Farfarello no, soy el último, no me avisaste no, 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 me refería a que si habías bajado Apex voy voy a la última casca sale uy, qué buena el chalequito de la primera no, yo ya estoy equipado voy a proteger a Oscar en lo que consigue algo ya, ya tengo arma ya tengo arma, ya tengo arma ya tengo mochila y casco a mí lo que me falta es la mochila nada más ya va uno corriendo ven hijo de pifa ¿dónde, dónde, dónde marca? acá, acá no se marca en 255 no, si necesito, voy, muy bueno tengo uno, sé, que igual con a mí ya, voy, 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 voy contigo ¿cómo te llamo? Anigus, o Animas, como lo quieras llamar Jorge ¿por qué no me disparo si tenía un AK-7? AK-47 está por dos días no entiendo vale, voy así a ustedes me está disparando, ¿desde dónde? a ver si en casa se desplaza más me están disparando allá por 75, 80 va por donde está va por donde está va por donde está usted desea así que tengan cuidado aquí se enfrente, aquí se enfrente aquí se enfrente listo, ya tiré uno, tiré uno segundo muerto segundo muerto aguanten ahí, ahí estaba no está, ¿se subió? no lo veo se dio la vuelta ya lo tengo aquí cuidado, cuidado, cuidado atrás de mí hay uno atrás de mí hay uno ahí está pegando y no se mueve detrás de ustedes tienen uno, tengan cuidado ya me llené ya me llené buenísima necesito balas, no tengo balas acá maté uno, acá debe haber quedado uno con balas aquí, por aquí debe haber quedado uno acá hay otro, acá murió uno aquí hay un casco, si alguien lo quiere y balas si alguien le hace falta y acá hay un casco, como el que tengo fui yo, fui yo, fui yo acá, casco, acá hay un casco, animás por si no tienen yo tengo ah, bueno, va faltan balas aquí hay balas aquí habían, ahí donde recogiste ahí puedes cambiar de arma si quieres acá está vale chale, genial acá hay un chaleco de nivel 2 por si alguien lo tiene a ver, este no quiero, no quiero aquí, aquí aquí arriba, Oscar aquí arriba acá estoy detrás de ti atrás de ti ¿dónde? aquí arriba ya ah, si atrás es casco por 3, cabrón con la razón sí, ya, pero sale con 2 listo alguien está esperando ya lo vi, detrás de ti acá debe haber gente porque acá tiraron un drone sí, acá hay otro chaleco si alguien le hace falta la masacre ¿qué nivel? voy a cambiar esta por la UMP posición expuesta ¿para dónde vamos? quiero más masacre vamos para acá enfrente pues estamos en la zona cuidado ¿quién disparó? fui yo, perdón fui yo, fui yo, fui yo ya sé, no te preocupes así pasa al principio clock tower ¿dónde vamos? para clock tower así a este lado aquí hay un honguito si alguien lo quiere ya está full ¿está full? ah, ok entonces yo lo cojo oh, a ti te falta Oscar ¿eh? este es como una autocuración el honguito recógelos hay de varios colores rojo y amarillos o sea, ya, ya vale, vamos me tienes que dejar un tiempo hay una habilidad que te permite usarlo rápido pero hay una pero por ahorita va despacio balas acá hay una mira por dos si alguien hace falta por cuatro estaría bueno no, yo tengo por cuatro es la única que tengo ya adentro debe haber algo revisen nada, cargadores lanzapapas un chalequito y balas vale, nada que nos sirva vamos uy, cargador no, yo no tengo no he encontrado hace falta cuidado con la zona de daño salgan de la zona de daño acá hay otro casco nivel 2 cuidado y una mochila perdón, perdón y una mochila no te preocupes de todos modos avisa a Oscar cuando cuando es alguien más cuando es alguien más dispara de color rojo de hecho hay una habilidad que te permite ver más tiempo en color rojo como que los marca vale, vamos hacia allá aquí se está cerrando la zona acá tengo uno tengo uno ¿dónde está? ¿dónde está? ¿siento qué? en 105 105 va huyendo saco, no fui yo fue el otro no la había bajado cuidado, cuidado tenemos uno enfrente 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 de arriba está agachado ¿dónde pego? y son dos tengan cuidado que son dos ya está el otro ya la tire, ya la tire fuera ¿lo tiraron? sí, sí, allá viene uno arriba ¿lo tiraron? sí, sí, lo tire del lado, del mismo lado del lado izquierdo no, 72 ¿cómo murió? sí, se murió no, ya era el tercero ¿verdad? no sé, pero llevamos bastante ah, silenciador vale, buena chido avancemos me están robando la baja me están robando la baja ya queda un squad nada más cuatro cinco tres quedan cinco y nosotros yo voy matando a tres yo llevo cinco aquí se va a cerrar aquí se va a cerrar deben de estar de aquel lado donde está cayendo la caja cuidado si ves un carro este Oscar si ves un carro trata de correr hacia el en un post o algo para que no te pegue porque cuando te toca el carro te mata casi por lo general de intuitivamente ok voy a revisar la torre luego los matan por la pinche torre se esconden aquí luego los cabrones y si regresamos ahí en Black Tower allá deben de estar ahí está primero enfrente detrás de nosotros 60 arriba por la piedra 30 van bajando van bajando 15 salta la mía 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 oigo disparos están enfrente de ustedes aquí la mía está en mi dente mía ya la tiré ya la tiré buena una faltan 3 2 1 que esta madre estaba bajando aquí nada mas queda uno muerta viste papi estaba matando a ti no son todos unos cracks eh les gusto el video no? supongo que si les ha gustado algo sencillo jugamos ahí siempre con nuestro amigo la negra mamba que siempre está ahí para apoyarnos y pues gracias amigo negro mamba siempre estás ahí para apoyarnos igual a los que nos siguen a los que se han suscrito a los nuevos seguidores muchas gracias también espero les hayan disfrutado y les voy a traer más contenido yo sé que estoy viendo estoy viendo mucha mucha muy buena reacción de Free Fight este tengo pensado hacer algunos videos a lo mejor graciosos para ver si les gusta y los comparten este lo que pasa es que no me sale el tema más que nada pues este trato de hacerlo pero si ustedes me dan ideas y me comentan algo que les gustaría que hiciera dentro de Free Fight este pídanlo intentaremos no sé si les gustaría que matara con un revólver a la gente si les gustaría que intentara algún reto de de escopeta al fin de cuentas la idea no es llegar a platino no deseo llegar a platino antes de que se me olvide tienen que verlo en los próximos capítulos después de este van a ver me pasó el día de ayer precisamente de ayer de ayer como el día 3 de marzo este me pasó que la madrugada estaba jugando con mi amigo mamba y nos apareció una skin misteriosa por ahí que quería yo comprar y bueno lo van a ver en el próximo vídeo bueno pero le no quiero ser malo y les dejo aquí un pequeño regalito de imagen así que nos vemos en el próximo capítulo espero que lo vayan a disfrutar y vengan a verlo malditos pervertidos nos vemos adiós chau